hola gente bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy os traigo las mesas bárbaros un mes después para que veáis los que han crecido si queréis ver el vídeo de hace un mes aquí por aquí arriba os dejaré una tarjetita para que vayáis allí si queréis lo veis vale pues daros la gracia a todos los que se están suscribiendo porque el canal está creciendo ya somos 67 o 68 suscriptores el canal va bien más bien tan popa y aquí voy a enseñar la mesa para ver los que han crecido bueno cuando me llegaron eran pues una unas 15 malas reinas y ahora pues yo cuento casi unas 50 me parece mí que hay y la reina vamos que esto va bien tan popa también veis aquí le puse ya es un invento que hice pero se ve que no le han gustado eran llenas de basura aquí hay unas poquitas muertas unas poquitas muertas se van muriendo y ahora voy a enseñar aquí el amigo por dentro veis aquí está la reina ahí tiene la semillita y el problema que tengo es ese que tengo un tenebrio ahí salía a poner el algodón yo no sé por qué y mira la que me tienen liada ahí las mesas pero no veis un montón y huevos y la reina está ahí molestando molestando la luz no veis ahora acaba de nacer una por ahí vemos que van bien bien hay un montón de hormigas ya yo creo que habrá unas 50 por ahí yo no les he contado pero unas 50 por lo menos hay veis el problemilla es ese que ya me han puesto eso así y no sé por qué está ahí una tirándole pero no sé tenebrio no se pone negro no está muerto se ve que está vivo y nada estoy esperando se pone negro pues tendréis que sacarlo de alguna manera pero vamos poco a poco a ver veis aquí las tenéis que bonitas están ahí las tenéis el rey no está ahí de lado porque le está molestando la luz ahora mismo claro estamos dando la luz y le está molestando bueno chavales deciros que en el próximo vídeo ya se viene el primer homiguero casero del canal que ya estoy grabando lo ya estoy en ello vale un mandado un saludo un saludo un saludito a daniel ruiz baena de ciena reales córdoba que me sigue y quería que le mandaron saludo un saludito y nada si os ha gustado el vídeo darle like suscribirse y la campanita para no perder ninguno de mis vídeos vale nos vemos en el próximo vídeo adiós